Soy laña salvaje, yo soy un chaví, un silvestre, tengo en todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermana de las nubes y solo tengo para mí, sé que todo es de todos y que no está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, soy hija de la tierra, me amo a vos, mi espíritu, un camino a la eternidad. Soy laña salvaje, yo soy un chaví, un silvestre, tengo en todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermana de las nubes y solo tengo para mí, sé que todo es de todos y que no está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, soy hija de la tierra, me amo a vos, mi espíritu, un camino a la eternidad. ¡Saludos desde casa! Bueno, este es un nuevo kit para niños que estamos diseñando desde casita, donde los niños pueden estar ahí cantando junto con la familia. Este consiste en un tambor, también consiste en una maraca espíritu, puede ser una maraca de estrella o puede ser una tortuga o un lobo, dependiendo del diseño que ustedes les gusten. Y también viene con su borralito para poderlos guardar y poderlos transportar. Si en algún momento quieren llevar un desmarcadito a compartir su canto, adelante, miren, este es el nuevo kit. ¡Síganos en nuestras redes sociales! ¡Las a todas, Mati!